¿Eres Libra y quieres saber con qué signo eres compatible en el sexo y el amor? Si has nacido entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre, te conviene seguir leyendo para tener éxito en el amor y descubrir tu compatibilidad con el resto de signos del Zodíaco. Romántico y soñador, el signo de Libra tiene algunas dificultades para conectar con sus parejas soñadas, sobre todo si no tenemos. En cuenta su compatibilidad con las características principales de cada signo del Zodíaco. Los cinco signos más compatibles en el amor signos zodiacales compatibles con Libra. El signo de Libra es compatible con Leo y Sagitario. Con estos dos signos de fuego, el siglo de aire puede liberar su fascinación y vivir con la intensidad que necesita todo su amor. Estos dos signos son intrépidos y animados, lo que ayudará a que Libra no pierda el interés. Los signos más compatibles con Libra son, Géminis, Leo, Libra, Escorpio, Sagitario, Libra, compatibilidad de signos Aries, Mala, Tauro, Neutra, Géminis, Buena, Cáncer, Mala, Leo, Buena, Virgo, Mala, Libra, Buena, Escorpio, Neutra, Sagitario, Buena, Capricornio, Mala, Acuario, Neutra, Piscis, Neutra. Signos zodiacales incompatibles con Libra. El signo de Libra es incompatible con Virgo y Capricornio. Los dos signos de tierra no entienden la necesidad de Libra de vivir, al menos algún tiempo, en las nubes, lo que puede hacer que su visión de la vida choque. Para los signos de tierra, la fluidez de Libra será una fuente de estrés, mientras que este signo de aire puede acabar perdiendo el interés al perderse en la rutina. Los signos más incompatibles con Libra son, Aries, Cáncer, Virgo, Capricornio. ¿Cuál es la pareja perfecta de Libra? La pareja perfecta de Libra es Géminis. Estos dos signos comparten una excelente compatibilidad, lo que hará que sea muy difícil que lo suyo no funcione. Las probabilidades de una relación feliz con esta combinación es muy alta gracias a sus muchos puntos en común. ¿Cuál es el signo opuesto a Libra? El signo opuesto de Libra es Aries. Esto hará que la relación entre ellos se defina de forma instantánea, con tan solo un encuentro. O se sentirán terrible y perdidamente atraídos el uno por el otro o, por el contrario, se repelerán desde el primer momento. ¿Qué necesita Libra en el amor? En el amor, Libra necesita complacer y ser complacido al máximo. Se trata de un signo apasionado que puede acabar por perder el interés si siente que su pareja no toma la iniciativa. En el sexo no tienen tabús, y son muy seguros de sí mismos. Compatibilidad de Libra con Aries La compatibilidad de Libra y Aries es muy complicada, ya que estos dos signos son opuestos. Al principio de la relación esto puede provocar una fuerte atracción, pero hace que haya demasiadas diferencias como para que la cosa funcione a largo plazo. Compatibilidad de Libra con Tauro La compatibilidad entre Libra y Tauro es baja. Para que una relación entre estos dos signos funcione será necesario mucho esfuerzo y comprensión de parte de ambos. El lado positivo de la unión es que estos dos signos aman los retos, por lo que si su relación les interesa podrán luchar hasta que funcione. Compatibilidad de Libra con Géminis La compatibilidad de Libra y Géminis es muy alta. Estos dos signos tienen muchas posibilidades de ser felices juntos. Su compatibilidad es tan alta que a veces no necesitan las palabras para entenderse. Se trata de una de estas relaciones que esconde en el fondo una gran compatibilidad sexual combinada con la intimidad de dos grandes amigos. Compatibilidad de Libra con Cáncer La compatibilidad entre Libra y Cáncer es muy baja, por lo que será muy difícil que una relación entre estos dos signos triunfe en el tiempo. Es una relación complicada en la que ambos signos tendrán momentos difíciles. Aunque ambos buscan la paz, su forma de encontrarla es muy diferente. Compatibilidad de Libra con Leo La compatibilidad de Libra y Leo es muy elevada. Estos dos signos combinan a la perfección, ya que comparten pasión, amor, placer sensual y elegancia. La seguridad de Leo ayudará a que Libra no pierda el interés, y compartirán un montón de momentos especiales que les ayudarán a mantener su relación viva durante mucho tiempo. Compatibilidad de Libra con Virgo La compatibilidad de Libra y Virgo es muy baja, por lo que para que esta relación funcione habrá que hacer muchos sacrificios. Las diferencias entre ambos son muy grandes. Virgo suele ser crítico, mientras que Libra prefiere no juzgar a los demás, lo que hará que el signo de aire sienta siempre que está ante una persona demasiado exigente. Compatibilidad de Libra con Libra La compatibilidad de Libra y Libra es inmediata. Cuando dos personas de este signo se encuentran, es probable que conecten al instante, para convertirse en una pareja de lo más comprensiva, y con muchas posibilidades de compartir un romance de por vida. La conexión entre ambos será poderosa y envidiable. Compatibilidad de Libra con Scorpio La compatibilidad de Libra y Scorpio es alta, aunque puede que tengan que lidiar con algunas dificultades debido a diferencias de carácter. No obstante, con un poco de esfuerzo estas pueden superarse para dar lugar a una relación de complementarios y no de opuestos, lo que hará que la pareja sea fructífera. Compatibilidad de Libra con Sagitario La compatibilidad de Libra y Sagitario es muy buena. Estos dos signos viven el amor de forma muy parecida, poniendo mucha importancia a las experiencias nuevas, en especial en el ámbito sexual, y a la espontaneidad. Los problemas entre ambos serán escasos, ya que se entenderán sin problemas. Compatibilidad de Libra con Capricornio La compatibilidad entre Libra y Capricornio es bastante baja. Estos dos signos tienen muchas diferencias, por lo que para poder tener una relación a largo plazo deberán aprender a apreciarlas. Fortalezas y debilidades del otro, que pueden ser muy diferentes a las propias. Compatibilidad de Libra con Acuario La compatibilidad de Libra y Acuario es buena, ya que ambos signos son muy sociales. Comparten cosas muy importantes como una personalidad extrovertida, y un gran amor por la independencia. La principal dificultad a la que se enfrentarán para construir una relación es que para Libra el amor físico es mucho más personal, a diferencia de para Acuario. Compatibilidad de Libra con Pisces La compatibilidad entre Libra y Pisces es baja, ya que estos dos signos rara vez suelen atraerse entre sí. No obstante, cuando sucede la unión puede llegar a ser muy intensa. Eso sí, la combinación no será sencilla, puesto que ambos tienen muchas diferencias. Gracias por ver el video.